amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar este dominguito lindo aquí en más miren ando en la sección de zapatos y como les digo siguen trayendo las botitas pero no crean mis amigas que la mercancía dura aquí la mercancía sale volando en cuanto la ponen en los anáqueles tienen estas pero parece que no tienen el precio por ninguna parte no se los encuentro en la parte de abajo tampoco están bien bonitas me gusta el material y más que está clarito a ver si encontramos otras para saber el precio también están llegando las chanclitas de la marca riva todas plásticas ésta dice que son de 15 dólares las tienen así y parece que en un café clarito en 40 dólares y tienen estos rosas con blanco de la marca riva en 33 dólares de 30 dólares en color negro creo que esto dice que son koala burra si se miran negros verdad como que los veo como negros pero al mismo tiempo verdes indianos en 16 dólares y algo en plateadito aquí a ver estos también están bonitos son johnson new york por 22 dólares tamaño 7 estos son de la marca en report por 15 dólares un iza 20 dólares y aquí tienen otros en negro que están súper pesados estos son en 9 y medio y son de 23 dólares esta es la marca nada más que no le entiendo que es lo que dice pero están pesadísimos creo que estos son los que no tenían el precio son de 30 dólares más o menos así muy hermosos y miren aquí en la parte del frente también tienen algunos ahorita se los enseño que son estos sketchers de 38 dólares en tamaño 7 y son así como la mezclilla se siente el material como si fuera tela tan bonitos estos ya no sé si son igual que los otros no son diferentes son verpas 35 dólares es a lo que sale miren lo calientito que van a estar y luego éstas se me hicieron también súper bonitas salen a 25 dólares la marca de ellas es en report pero esto sí está pesado en color plateado por 33 dólares de la marca mark fisher vean eso para todas las que les gusta lo plateadito el otro día les enseño unos en dorado aquí tienen unos de mujer de la marca fila en plateado por 30 dólares son tamaño 8 más completamente flat pero son de tela es lo único malo salen a 20 dólares como pueden ver y ahí están un poquito sucios y aquí tienen unos dorados de la marca 10 38 dólares por ellos al 2 eran de 25 y los tienen por 19 ya a ver estos vean eso creo que van a ser de la marca dolce vita y salen a 30 dólares tamaño 9 y están un poquito pesados no mucho miren esto está brillosísimo son de la marca chasca sensel 38 dólares creo que van a ser en tamaño grande dice que son tamaño 9 y medio como la ven mis amigas y vieran cómo se venden de rápido estas botitas así que hay muchas personas que les encantan los brillos llegamos a las bolsas como siempre la sección que más nos gusta miren tienen está aquí color súper diferente 22 dólares de la marca tom y help figure corre así 12 compartimentos está bonito el color está diferente y aquí abajo tienen este que creo que va a ser como una mochilita de la marcadidas en tamaño medianito sale a 25 dólares está tiene el compartimento este creo que son todos a ver espérenme poquito no solamente es uno y este otro que está ahí en la parte de mero frente un slim de 50 dólares se me hace un poco caro para que sean de 50 dólares si estos no son tan caros así creo que le pusieron la etiqueta equivocada se puede brincar de uno al otro lado está bonito pero no pagaría 50 dólares estimar en 30 dólares saben que yo he encontrado la carterita que le va perfecta a esta en otra tienda que bonita les digo que andando tanto en las tiendas de repente se encuentra una cosas que dice yo sé dónde está el set que le va a este o los pantalones que le van a esta blusa miren de la marca 10 súper pequeñita cross body 38 dólares esto tiene cierre en la parte de arriba está otra muy hermosa 20 dólares la correa es así es ajustable de la marca 9 west está muy bella igual estas que están aquí hecha michael figure por 24 dólares y tienen un costalito también bien bonito súper pequeño de 25 dólares marca tony help figure miren una steve madden correa ancha monederito incluido esta sale al bajo precio de 30 dólares está hermosa pero todo lo de steve madden está bello esta ya se las enseñé la vez pasada que anduvimos aquí ahí tienen otra pero no creo que sea marca reconocida aunque está muy bonita no importa que no sea de marca 15 dólares es lo que están pidiendo por ella aquí tienen las primar en en color negro también 30 dolaritos esta ya la conocemos este es color rojo 23 dólares por ella y también el monedero de esa está en otra tienda los traía en la mano hace un ratito nada más que no encontré la bolsa que les fuera pero se me hicieron bonito porque estaban chiquitos ok vamos a otra sección no ahorita que está aquí en la tienda todo lo de otoño se los tengo que enseñar porque porque me encanta me encanta y esto solamente va a estar aquí por un tiempecito y se lo llevan y si ya lo conocemos verdad 13 dólares por él está bien hermoso para ponerle algo que adorne ahí y miren el otro día les enseñó unos fantasmitas así qué hermoso en 10 dólares que se le puede poner ahí algo bello también un adornito no sé una calabaza en 13 dólares esto también está bien hermosa me encanta el color 7 dólares por ella los honguitos 8 99 el grande 6 el pequeñito y estos dos son de o están pesaditos 9 dólares más calabacitas la blanca 10 8 me imagino que está 8 también y si miren una en color negro pero la negra no me gusta la verdad me gustan más que tengan el color de otoño 12 dólares por esa hasta esta me gusta más que la negra en sólo 12 dólares y parece que prende eso creo que se mirará súper bonito un servilletero en 4 dólares este honguito en 10 para crecer el cabello en 5 tienen un poquito de todo aunque en apple pie este spray va a oler a eso a pie de calabaza 4 dólares ando en la sección de vestidos y miren este vestido que está aquí me gustan los colores la tela se siente súper rica al tocarla fresca y sale a sólo 18 dólares boemo es la marca y luego tienen este que es como un camisero de 10 dólares así de la súper delgadita también esta es de señorita y sale a 14 se coló ahí otro para andar en casita como una batita 10 dólares por él miren tienen este rebajado que era de 23 lo tienen por 17 ya marca msk y es así va a quedar corto el corto del frente y luego más larguito de la parte de atrás muy bonitos colores también en este vivid ahora en la marca y sale a 18 dólares para michelle en 13 esta tela estira otro en tamaño grande por cierto si 15 dólares luxology es la marca todo lo que les he mostrado es en tamaño grande ok se me olvidó decirles otro de la marca msk en 25 dólares este creo que va a ser abierto de la parte trasera así tiene su botón ahí y es un pantalón de la parte de abajo otro indigo es la marca y sale a 15 dólares shelby palmer miren con sus monitos en la manga va a quedar como abajito de la rodilla y sale a 17 dólares negro negro ok este no tiene el precio este está muy bonito pero va a ser de señorita creo si miren la etiqueta azul 14 dólares por él luego tienen otro que es un pantsuit es así y sale a 14 dólares igual es de señorita uy que es esto marca taylor y es de 30 dólares esa sí es tela de suéter en la parte de arriba y esta otra tela delgadita muy rica que se siente otro vestidito connected es la marca y sale a 23 dólares miren este en color rojo tamaño 14 sale a 30 dólares la marca es esa es el saquito y viene con el pantalón incluido qué bonito ¿verdad? está muy bello marca Connected en 25 dólares un saquito para cubrirnos los brazos en 12 dólares Katie Lily 15 dólares por este igual en tamaño grande miren en color verde de la marca Luxology 18 dólares por este otro bien bonito en color negro en color negro solo 25 dólares por él y la marca es esta creo que este ya lo conocemos se me hace muy pero muy parecido Connected en 23 dólares miren este Kelvin está un poquito diferente es en tamaño 8 Petit sale a 30 dólares sin manguita con su seca aquí y este va a quedar como a la rodilla qué bonito me encantó otro de Katie Lily en tamaño 8 17 dólares por este miren qué belleza de vestido también voy a decir me encantó y este de Indigo Rose en 15 dólares está muy bonito en tamaño 10 Katie Lily 18 dólares por este la manguita es así como que es transparente y va a ser largo otro muy otoñal el color de señorita en tamaño mediano por 12 dólares para nuestras princesas que se miren bien hermosas y este es de Katie Lily por 17 dólares 20 por este marca Connected y va a ser corto blanco con negro de Max Studios 30 dólares por el igual tela súper fresca este ya lo conocemos igual mucha repetición pero también mucho bonito este va a ser de hombre ah no es de mujer sale 25 dólares y es de la marca Puma en tamaño extra grande es negro negro ok a ver uno camisero creo de la marca TKNY 20 dólares por este y es así tela gruesa y va a quedar como abajo de la rodilla en color negro la tela de arriba es gruesa la de abajo es delgada y es de 20 dólares de señorita este está todo mal colgado pero va a quedar muy bonito el cuerpo 17 dólares por él miren como es siento como que se le va a mirar a uno bien bonito me encantó aquí tienen estos en tamaño mediano a ver la etiqueta dice que es de señorita sale a 16 dólares y son así es un pencil creo que este va a quedar pegadito al cuerpo está bonito ¿verdad? con unos taconcitos creo que esto se miraría bonito miren aquí tienen este en tamaño 20W 30 dólares por este es así de un lado así del otro y va a ser súper largo en tamaño petit de 16 dólares la marca es G y este de señorita en 15 dólares es tamaño grande nada más que está al revés miren esas flores qué hermoso Katie Lily por 20 dólares tiene como brillito no sé si alcanzan a mirar la tela tela súper pero súper fresca este es en tamaño 4 miren otro para una fiestecita ya rebajado era de 20 y lo tienen ya a 10 va a ser tamaño 3X bueno creo que nos vamos de aquí de los vestidos miren este es un pantsuit de la marca Calvin en 29.99 es tamaño 12C qué hermosuras ando en la sección de hombre en las pijamas les ando echando vueltecitas porque tengo varios pedidos de ellas solamente han llegado diferentes los pantaloncitos estos de la marca Calvin salen a 15 dólares los tienen en este color que es un azul marino y en gris por el mismo precio son sueltecitos de la parte de abajo y estos pues ya se los mostré el otro día son unos tomis del mismo precio era todo lo que tenían en pijamas por eso es que me vine mejor a la sección de suéteres a ver si había llegado algo nuevo solamente tienen este Colombia 22 dólares por él este es tamaño grande miren una camisa de manga larga de la marca Nike en azul es tamaño mediano y sale a 17 dólares mis amigas creo que les voy a hacer el video corto porque creo que en mi vacación por andarnos metiendo agua súper helada en un arroyo terminamos todos enfermos nos resfriamos 22 dólares por estas así soy yo y así es toda mi familia que no nos pueden aventar agua encima mis amigas o cualquier agüita fría porque nos resfriamos de inmediato y parece que todos en la casa terminamos igual pero qué rico nos la pasamos 27 por este adidas en tamaño extra grande verdad la experiencia la diversión no se la quita uno a nadie así que no le hace que andemos enfermitos ya se nos pasará 15 dólares por este y creo que también va a ser tamaño extra grande bueno las quiero mucho las veo mañana en el lunes de rebajas porque aunque andemos enfermitos hay que ir a trabajar que ya faltamos mucho 15 dólares por este de la marca champion y también es tamaño extra grande el adidas con cierre en la parte del frente también mismo tamaño 25 dólares la verota en negro que es champion mismo tamaño va a estar bien barato 15 dólares por él las quiero mucho que el eterno me las bendiga nos miramos hasta la próxima adiós chau ¡Suscríbete!